¿Qué es la misión espacial de la Agencia Espacial Europea? Lluís es una misión espacial de la Agencia Espacial Europea. Irá al sistema de Júpiter a estudiar el planeta, su atmósfera y tres satélites de los más importantes, que son Europa, Ganímedes y Calixto. Se lanza en abril de este año, tiene una ventana de lanzamiento desde el 5 al 25 de abril y la fecha más probable de lanzamiento está ahora mismo pensada para el día 13 o 14. El sistema de Júpiter tiene un objetivo, una importancia propia per se, porque básicamente si uno lo traslada un poco es como un pequeño sistema planetario. Tienes una gran masa de gas, que es el planeta Júpiter, y tienes una serie de lunas alrededor, algunas propias que se formaron posteriormente al planeta y otras que son capturadas. La atmósfera de Júpiter y el interior encierra todavía muchas incógnitas, a pesar de que la misión Juno ha estado por allí y seguirá adquiriendo datos hasta el 2025, pero quizás el objetivo más importante de la misión y que ahora tiene una implicación a más largo plazo, incluso a cuestiones existenciales del ser humano, es si existen otros cuerpos en el sistema solar que puedan albergar alguna forma de vida. Y Ganímedes parece ser uno de ellos que en determinadas condiciones podía dar lugar a preservación de vida si en algún momento se origina o incluso si está originada en la subsuperficie, algo que no sabemos. O sea que hay un aspecto astrobiológico o exobiológico y un aspecto fundamental de física atmosférica y de formación de planetas y su sistema de satélites. La misión Juis, junto con otras misiones que ha habido anteriormente, por ejemplo a Saturno o Cassini o Juno en este mismo planeta, han descubierto que lo más probable es que estos planetas gigantes no puedan, bueno lo más probable no, con casi certeza estos planetas gigantes no pueden albergar vida como tal, pero sin embargo hay una serie de satélites, en el caso de Saturno es encelado y en el caso de Júpiter es Europa y Ganímedes que tienen un potencial astrobiológico o exobiológico grande. Se sabe que para la formación o para el origen de la vida actual y la presencia y la supervivencia de la vida se necesita agua, la superficie en Europa no puede albergar agua, tampoco en Ganímedes, pero sí que hay pruebas físicas y mediciones que indican claramente que en la subsuperficie hay océanos de agua salada, con lo cual tienes un caldo de cultivo, una sopa alimenticia importante para los seres vivos básicos y unas condiciones de temperatura que no son ni de radiación, que no son las que hay en la superficie. Europa está muy cerca de Júpiter, con lo cual está muy expuesto a la magnetosfera de Júpiter, Ganímedes está un poco más lejos y está más preservado, pero en cualquier caso las temperaturas son muy frías, entonces la búsqueda de agua debe estar precisamente por debajo de la superficie, y esa agua si tiene sales y tiene una serie de componentes o elementos químicos pueden suponer alimentación e incluso energía para los seres vivos que allí pudieran existir. Seres vivos sencillos, no formas de vida complejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!